Una alerta amarilla que en unas horas parece que puede llegar a alerta naranja. Ahora mismo había una previsión de 80 km por hora y a las 12 de la mañana había marcado 90-100 km por hora. Las condiciones que tenemos son muy complicadas. Yo entiendo a la parte de instalación deportiva de la ciudad porque al final la responsabilidad de si ocurre algo es de ellos. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es suspender el partido. Hemos estado hablando con los árbitros la posibilidad de cómo lo veían ellos. Ellos han hablado con la federación y en principio la federación nos dice que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Por lo que me llega a mí ahora mismo, tanto los árbitros como el Curucho va a intentar salir de la ciudad lo antes posible. Y lo que tenemos que hacer es buscar una fecha los dos clubes. No, ahora mismo no. Lo primero era ver también un poquito la visión que tenía la federación. La federación ahora mismo nos emplaza a nosotros y a partir de mañana nos pondremos a trabajar a buscar una fecha. Sí que os digo que las fechas, según las instrucciones que he escuchado yo cuando voy a los viajes de Madrid, es no retrasar demasiado. Es decir, lo que quiere la federación es que se juegue lo antes posible. Así que nos pondremos a trabajar. Hay que tener en cuenta que es un equipo gallego que tiene que desplazarse a la ciudad. Lo normal es jugar un miércoles. No va a ser este próximo miércoles porque van a salir hoy o van a salir mañana de la ciudad. Pero a partir de dos miércoles o tres miércoles entiendo yo que a ver si puede ser que antes de final de año podamos jugar este partido y quitarlo del medio lo antes posible. Eso es. Por eso tenemos la experiencia de ese partido. Ese partido nosotros lo habíamos planeado cuando el planteamiento que teníamos era aprovechar otro viaje a Galicia y quedarnos allí dos días más y jugarlo. Pero fue la misma federación la que nos indicó que no querían retrasar tanto los partidos. Así que en próxima fecha, en cuanto tengamos ya una fecha o empecemos a poner de acuerdo en una fecha y tengamos el visto bueno de la federación o sacaremos por la página web un comunicado y se os informará. Sí, sí, claro. O sea, hay una circular. A ti te llaman desde el 112. Te dicen que hay que cerrar todas las instalaciones, que hay que cerrar parques. Yo entiendo perfectamente la medida que se ha tomado y aparte tenemos además una obra aquí que sabéis que se ha picado una parte de lo que era la sala VIP. Se han picado también las salas de prensa. En principio todo eso está seguro, pero con estas ráfagas de aire lo mejor es no tener a ningún ciudadano por las cercanías del estadio y lo más recomendable por la seguridad de todos es cancelar el partido.